Música ¿Dónde están tus costumbres fe y en tun? Recuerda a tus abuelos sangre viene del elfun Aquí está, tu madre está buscándote No te demores, ven y la mien, acércate ¿Dónde están tus costumbres fe y en tun? Recuerda a tus abuelos sangre viene del elfun Aquí está, tu madre está esperándote Acércate, aprende de tu gente Lo primero que quiero decir es que te extrañamos Aquí está tu madre, tu gente y tus hermanos Eres Mapuche pero no haces nada como Mapuche ¿Por qué? Peñil a mien, si ustedes también tienen Nehuen Frente levanta y crece como una planta Con la fuerza de la tierra, tu culpán, ella te espera Este mensaje va a todos los peñes en la ciudad Y que los huincas le dijeron que por estar acá Mapuche no era nada Burla, burla, burla y Mapurla Es por la discriminación, la negación Pero pasa el tiempo, hay cosas que son innegables Tus sueños palpitan, gritan, déjalos que hablen Wifi que eche a ti, te observan Te vieron hacer crecer, que renaja tu cero, tu espíritu se enferma Deforma o desaparece Si no te reconoces tú como Mapuche en tus hijos desaparece ¿Qué te crece? ¿Qué tal te parece? ¿Qué Chile es de ladrón imponga una cultura que a tu madre trajo amargura? Si no se actúa ahora, mañana será muy tarde Quieren que te mueven afichas, es Chile chileno cobarde Tienes tu voz, tienes cubalme Tienes idioma, acércate Estamos aquí para apoyarte Que vuelva Peñil, para mí es muy bello Yo se dijo perdido, porque yo fui uno de ellos ¿Dónde están? Tus costumbres, fe y en tun Recuerda a tus abuelos, sangre viene del elfún Aquí está, tu madre está buscándote No te demores Peñilamien, acércate ¿Dónde están? Tus costumbres, fe y en tun Recuerda a tus abuelos, sangre viene del elfún Aquí está, tu madre está esperándote Acércate, aprende de tu gente Dedicado para todos mis Peñilamien de las poblaciones No es que nieguen a su sangre Es que no hacen nada por ella Si está hablando solo castellano Algo malo está pasando ahí Yo, yo, mi humilde consejo y apoyo Estoy ahí para cualquier cosa ¿Dónde están? Tus costumbres, fe y en tun Recuerda a tus abuelos, sangre viene del elfún Aquí está, tu madre está buscándote No te demores Peñilamien, acércate ¿Dónde están? Tus costumbres, fe y en tun Recuerda a tus abuelos, sangre viene del elfún Aquí está, tu madre está esperándote Acércate, aprende de tu gente